¡Suscríbete al canal! Gracias a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Les acompañamos en esta noche los seminaristas Cristian Mateo Martínez y Andrés Felipe Jaramillo y quien les habla, el presbítero Fabio Andrés Flores Ochoa, formador del Seminario Mayor de Manizales. Es un gusto estar con ustedes, compartiendo con ustedes este momento de fe, de compartir espiritual y también dando un testimonio de la vida de nuestro Seminario Mayor. Queremos llamar este espacio, el Seminario en Casa, un momento para compartir con toda la comunidad arquidiocesana la vida de nuestro Seminario Mayor. Sean todos bienvenidos a este espacio. Saludo muy especialmente a Cristian Mateo y a Andrés Felipe. ¡Qué bueno estar con ustedes! Padre Fabio, buenas noches, buenas noches Andrés Felipe y también pues un especial saludo a todos aquellos que nos siguen en esta transmisión. Ciertamente es una noche de alegría para nosotros el poder compartir con ustedes esta experiencia del Seminario. Salir de la estructura física para que sientan que este que es nuestra casa de formación, nuestro Seminario, también sea su Seminario. Porque precisamente es allí donde nos formamos para ser pastores y después compartir esta vida de iglesia en las diferentes comunidades parroquiales. Queremos ante todo que este espacio de verdad vaya mostrando como la vida de nuestro Seminario Mayor, sus facetas, sus tareas, sus diversas dimensiones. Es importante llevar hasta cada uno de ustedes la vida, el testimonio de nuestro Seminario Mayor. Nuestro Seminario Mayor es corazón de la arquidiócesis y por eso queremos que la comunidad arquidiócesano lo conozca en toda su esencia. Por eso, Cristian Mateo, en esta noche pues vamos a iniciar nuestro programa con un entrevistado de lujo. ¿Qué tal le parece? Claro, Padre Fabio. Ciertamente el invitado que en esta noche tenemos es un hombre muy querido por toda la arquidiócesis, por el clero, por sus fieles y aún más pues por nuestra casa de formación. Es un hombre de testimonio, es un hombre en el cual encontramos un gran ejemplo. Andrés Felipe, ¿de quién estamos hablando? Padre Fabio y Cristian Mateo, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes quienes nos siguen en este programa El Seminario en Casa. Y claro, como ustedes bien lo han dicho, hoy nos acompaña una persona que es muy querida, una persona que nos habla con su testimonio, nos habla con su ejemplo, con su cercanía. Como bien lo decían ustedes, una persona que es muy querida en toda nuestra arquidiócesis de Manizales. Y por eso le damos la bienvenida en esta noche a Monseñor Luis Enrique Hoyos Ochoa, nuestro rector. Monseñor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es un gusto. Buenas noches, Monseñor. Monseñor, qué alegría poder compartir con usted en este programa institucional de nuestro Seminario Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Manizales. En esta noche, sea usted bienvenido a compartir con nosotros esta experiencia de formación, esta experiencia de vida de fe, esta experiencia de vida cristiana. Entonces, Monseñor, nuevamente bienvenido y cuéntenos un poco sobre la experiencia que ha tenido usted y que tiene en este momento en nuestra casa de formación como nuestro rector. Bueno, es un gusto entrevistarme con estos señores seminaristas tan cercanos y con ustedes que tan amablemente se comunican con nosotros para conocer acerca de esta casa, de esta familia, del seminario que es el corazón de la arquidiócesis. Y precisamente mi saludo a cada uno de ustedes, que es portador de los mejores sentimientos, muy de corazón, que al mismo tiempo quiero traducir en súplica al Señor para que sean bendecidos con salud, con bienestar y con ese amor ferviente por la causa del Señor, por el Evangelio. Claro que sí, Monseñor, y qué bueno estas palabras tan alentadoras de su ejemplo y su testimonio. Pero, Monseñor, cuéntenos un poco acerca de esa experiencia que hemos tenido que vivir nosotros, que ha tenido que vivir la gran mayoría de los seminarios mayores en Colombia, de vivir esta experiencia de pandemia a causa del COVID-19. ¿Cómo ha sido esa experiencia en nuestro seminario, sobre todo con ustedes, el equipo de formadores? Bueno, todo nos sorprendió, como a todo este planeta de la Tierra, aquella avalancha de la pared. Cuando el 17 de este mes de marzo, correspondiente a este año, pues, por las normas sanitarias de la República, tuvimos que despachar a sus casas respectivas a los señores seminaristas, quedando, pues, esta casa totalmente vacía, solamente con unos cuantos formadores para ir mirando cómo aquello iba pasando. En espera, sí, en aquel inicio fue como un querer que regresaran pronto a continuar estas tareas, la formación que es fundamental en la preparación de los futuros sacerdotes. Se fue corriendo el tiempo, por lo que todos conocemos, pero tuvimos aquella experiencia que para nosotros fue novedosa, como para, en todos los establecimientos de las clases virtuales, para avanzar en el periodo del primer semestre. Eso fue un tiempo largo, sí, dos meses, dos meses y medio aproximadamente. Pero luego, teniendo unos protocolos ante la Alcaldía de Villa María, tuvimos la gracia de que nuestros seminaristas regresaran al seminario para continuar su formación. Están en esta escuela del Evangelio, y así, pues, en esas expectativas, ha pasado el tiempo, pero con la fortuna también, con la acción de gracias al Señor, que pudimos concluir el primer semestre del año con ese periodo intenso desde el primero de agosto hasta este primero de septiembre, cuando iniciamos el segundo semestre, sin ninguna novedad, pero muy bien en esas tareas propias del seminario. Eso está muy bien, Monseñor. Y algo que es maravilloso para nuestro seminario es que hemos podido regresar todos, hemos llegado todos sin ninguna falla, sin ninguna falta. Y por eso, Monseñor, a causa de toda esta situación que está viviendo el país, que está viviendo nuestra arquidiócesis, ¿cuál sería esa invitación a los jóvenes? Para que se animen y se motiven a seguir al Señor, a dar respuesta a ese llamado que Él les hace, y que en este momento toca las puertas de su corazón, las puertas de su vida para animarlos y motivarlos a integrarse, a ser parte de la gran familia del Seminario Mayor de Manizales, como bien lo decía usted, que es el corazón de la arquidiócesis. Felipe, lo primero, tanto a nivel del seminario, como a los fieles, nos debemos empeñar en la oración. Es lo primero, porque bien acatando las palabras del Señor Jesús, Jesús, la miez es mucha, los obreros son pocos, rueguen, rueguen, al dueño de la miez envíen obreros a su viña. Es lo primero, la oración para que el Señor suscite en muchos corazones de jóvenes, de niños, esa llamada tan singular, esa llamada tan especial, que es un don admirable de Dios, para que los jóvenes sepan escuchar, escuchar ese llamado, y no solamente escucharlo, sino ser valerosos, valientes, decididos en dar el sí, la respuesta, para ese gran objetivo, de lo que el Señor quiere, al llamar a un joven, a alguien para la vida sacerdotal, el estar con el Señor, el caminar con Él, el seguirlo, para luego ser enviado, para ser luego el misionero del Señor. Este mundo está tan necesitado, sí, de estos días, de estos ministros del Señor, con ese apave de santidad, de ser hombres nuevos, de estar renovados en su vida. Eso es, en realidad, fortaleza del Señor, lo que debemos pedir, y así, de esta manera, alcanzar muchas y santas vocaciones. Claro que sí, monseñor Luis Enrique, y que es la tarea de todos nosotros, la tarea de las familias, las tareas, la tarea de las parroquias, de los sacerdotes, de los seminaristas, motivar y animar, las nuevas vocaciones, las vocaciones, para el Seminario Mayor. Monseñor Luis Enrique, muchas gracias, nuevamente, le agradecemos, fue un placer, de todos los fieles, de todos los católicos, esta experiencia, este momento maravilloso, para nuestro Seminario Mayor, cuando hoy, damos inicio, a este primer programa, del Seminario, en Casa. de los futuros sacerdotes, es corresponsable, es corresponsable, no solamente, de parte del Seminario, de los formadores, o también, en las parroquias, de los fieles, de la familia, entendiendo, que la familia, es el primer semillero, el primer semillero, donde surgen, nacen, las vocaciones, allí, el llamado también, a los padres de familia, a los parientes, para que promuevan, y colaboren, y ayuden, con toda generosidad, para, cultivar la vocación, sacerdotal, en sus hijos, que se sientan, y amados, y elegidos, de otra parte, para, ese don, del sacerdocio. Claro que sí, Monseñor Luis Enrique, muchas gracias, Dios le pague, por haber compartido, con nosotros, esta experiencia, Cristian Mateo, Padre Fabio, hemos escuchado, un hombre, con experiencia, un hombre, de fe, un hombre, de testimonio, un hombre, muy querido, por nuestra, arquidiócesis. Ciertamente, Andrés Felipe, que es un testimonio, muy grande, el que nos ha dado, Monseñor Luis Enrique, un testimonio, de vida, de entrega, de compromiso, con la iglesia, todo un tiempo, también, de servicio, al seminario, y al arquidiócesis, en esta, tarea, ciertamente, de la formación, sacerdotal. Palabras que rescatamos, de Monseñor, una invitación, muy grande, muy especial, para profundizar, en la oración, una oración, por las vocaciones, pero una oración, que necesitamos, en este momento, necesitamos, fortalecer, nuestra intimidad, con el Señor, para encontrar fuerza, para encontrar ánimo, para encontrar consuelo, en estos momentos, en estos instantes, que ciertamente, no son para nada, sencillos, ni fáciles, para la humanidad, y bueno, también yo pienso, que Monseñor, nos ha mostrado, como esa, nueva realidad, del seminario, no, es decir, este regreso, a labores, y esta nueva normalidad, a la que también, se va adaptando, la vida del seminario, una nueva normalidad, que ha implicado, que como seminario, pastoralmente, respondamos, a todas estas exigencias, que la pastoral, nos está haciendo, de ahí, que vayamos, incursionando, en estos medios, de comunicación, y ofreciendo, estos espacios, de contacto, de encuentro, con la comunidad, arquidiocesana, con la comunidad, que nos sigue, tan de cerca, pues bien, Monseñor decía, que septiembre, se ha iniciado, una nueva labor, un nuevo semestre, en la vida del seminario, y lo hemos empezado, con pie derecho, Cristian Mateo, y Andrés Felipe, hemos tenido, un retiro espiritual, el retiro anual, que ha contado, con la presencia, de alguien, también muy entrañable, en la vida del seminario, y en la vida, del arquidiócesis, Monseñor, Héctor Epalza, ha venido, ha compartido, con nosotros, una semana de retiro, y ha orientado, una reflexión, muy pertinente, en orden, a la encíclica, laudato si, del Papa Francisco, pues bien, Cristian Mateo, yo pienso, que ha sido, un testimonio, muy grande, el de Monseñor Héctor, durante estos días, ciertamente, Padre Fabio, y hermanos, que nos están viendo, fue, una semana de retiro, muy especial, porque precisamente, allí hablamos, o él nos insistía mucho, en el tema, ecológico, en nuestro retiro, se basó, prácticamente, en la encíclica, del Papa Francisco, laudato si, donde profundizamos, un poco, acerca, de nuestro deber, con la casa común, del trabajo, que tenemos que desarrollar, para una ecología, verdadera, y él nos hacía, énfasis, les comparto, como algo especial, y es, la ecología, integral, es decir, nosotros, hacemos parte, también, de esta casa común, no somos, ajenos a ella, y es, esta la motivación, que nos tiene que llevar, a trabajar en ella, no como señores, como soberanos, porque muchas veces, podemos pasar por ello, y, a veces, esta, esta tentación, o esta actitud, lleva a descuidar, lo que Dios nos ha dado, sino como, administradores, como aquellos, que vamos, y trabajamos, por ella, y en ella, y fue una realidad, muy grande, que tocó, cada corazón, de los que participamos, en este retiro, Andrés Felipe, usted pudo estar, un poco más cerca de él, porque, se le pidió, un servicio especial, de acompañarlo, durante el seminario, llevándolo, a los diferentes lugares, donde nos encontraríamos, cuénteme, como fue esa experiencia, de caminar, con este hombre, tan sabio, claro que sí, Cristian Mateo, Padre Fabio, fue una experiencia, maravillosa, primero, porque, como lo decía, Cristian Mateo, nos dirigió, a un retiro, basado, en la ecología, basado, en esta hermosa, encíclica, del Papa Francisco, cuando nos invita, a cuidar, la casa común, pero lo más llamativo, y lo más importante, Cristian, y me llamaba la atención, como usted bien lo dice, el servicio, que me correspondió, prestar, de acompañarlo, y es que él, hace 16 años, fue rector, de nuestra casa, de formación, entonces, él, hacía 16 años, no recorría, los pasillos, no caminaba, entonces, era para él, reencontrarse, con una realidad, que tuvo, que vivió, pero también, llamaba la atención, de saber, que llegaba, al seminario, y por así decirlo, encontraba, unos de sus pupilos, como formadores, de nuestra casa, de formación, unos de sus discípulos, y aquí tenemos, a uno de ellos, el padre, Fabio Andrés Flores, que fue, alumno de Monseñor, él fue rector, de él, y nos podría contar, esas bellas anécdotas, y esos bellos momentos, que pudieron, vivir, en su experiencia, de rector, ahora, como obispo, y que compartió, con nosotros, esta semana, durante el retiro, padre Fabio. Ciertamente, Andrés Felipe, un testimonio, de entrega, de generosidad, de compromiso, con la iglesia, que recibimos, de Monseñor Héctor, durante su rectoría, de verdad, que momentos, que quedan, en el corazón, y en el recuerdo, muy entrañable, pero, yo pienso, que también, es bueno, como, recalcar, y hacer presente, esa dimensión, profética, de Monseñor, Héctor Epalza, durante todo, el ejercicio, de su ministerio, episcopal, en la diócesis, de Buenaventura, sin duda alguna, que ha sido, un pastor, comprometido, con la verdad, un pastor, comprometido, con la denuncia, frente a las, injusticias, un pastor, de verdad, metido, con su pueblo, casi que, parafraseando al padre, al Papa Francisco, un obispo, con olor, a oveja, un pastor, con olor, a oveja, de verdad, que, ese testimonio, de Monseñor Héctor, pues, nos sirve a todos, para nuestro compromiso, con la verdad, para nuestro compromiso, con la causa, del reino de Dios, con la causa, de los más pobres, de los más sufrientes, de aquellos, que experimentan, tantas, tragedias, y sufrimientos, en su vida, Monseñor Héctor, de verdad, que queda, en el corazón, de todos los bonaverenses, se le dio el título, del obispo, del pueblo, fue adoptado, como ese obispo, que caminó, que estuvo cerca, precisamente, de su pueblo, pues, bien, continuando, con nuestro programa, con nuestro espacio, y agradeciendo, esa entrevista, y ese momento, con Monseñor, Luis Enrique, pues, qué bueno, que el seminario, en casa, sea también, la oportunidad, para contar, como momentos, íntimos, y profundos, de la vida, de nuestro seminario mayor, estamos muy cerca, ya al 15 de septiembre, y es una fecha, muy significativa, es la fiesta, del corito, es una, devoción, ya, centenaria, que ha inundado, y acompañado, la vida, de muchas generaciones, de seminaristas, yo pienso, que, es bueno, también, hacer hoy presente, esta devoción, hacer memoria, de esta devoción, que es tan entrañable, para la vida, del seminario mayor, Cristian Mateo. Claro que sí, Padre Fabio y hermanos, pues, en esta noche, nos acompaña también, aquel que es el encargado, de esta vocación, de esta devoción, a quien llamamos, el rector del corito, porque realmente, como decía el Padre Fabio, pues, es una devoción, que ya cumple 110 años, en nuestra casa de formación, Andrés Felipe, ¿con quién estamos hablando? ¿de quién estamos hablando? ¿quién es el rector, de esta vocación, tan especial, para nuestra casa de formación? Claro que sí, Cristian Mateo, es nada más, ni nada menos, que nuestro compañero, el seminarista Luis Horacio, a él, el consejo de formadores, durante este año, le ha encomendado, esa ardua tarea, esa ardua labor, de cuidar, de custodiar, y de alimentar, en nuestra casa de formación, y entre nosotros, la vida, Mariana, bajo el amparo, y la protección, de Nuestra Señora del Corito, por eso entonces, esta noche, hemos querido, invitar, a su rector, a Luis Horacio, él nos va a hablar, y nos va a contar, acerca de, esta vocación, como decía el Padre Fabio, que este año, está celebrando, 110 años, de estar, en nuestra casa de formación, en nuestro seminario, Luis Horacio, muy buenas noches, y bienvenido a este, el programa del seminario, el seminario en casa, Buenas noches Andrés Felipe, que gusto pues, poderlo saludar a ustedes, que siempre están, siempre con nosotros, que alegría pues, hablar un poco, sobre esta devoción, tan grande, que es nuestro seminario, claro que si Luis Horacio, pero venga, cuéntenos, a nosotros, y a todos los que nos ven, a través de las redes sociales, del arquidiócesis, de Manizales, a través de las redes sociales, de nuestro seminario, de nuestra casa de formación, esta figura, del rector del corito, ¿por qué rector, por qué rector, de esta advocación, o de este momento sublime, de nuestro seminario? Claro que sí Felipe, un saludo muy especial también, a todas aquellas personas, que nos ven, por medio de las redes sociales, bueno, en cuanto a la figura, del rector del corito, es como el encargado, de mantener, esta devoción, y como se ha dicho, son 110 años, y bueno, esta persona, siempre está atenta, de que durante el año, se cumpla pues, esta función, de estar con nuestra madre, de venerarla, y estar pues, en las reflexiones, en el canto, a nuestra madre del corito. Qué bueno Luis Horacio, y veo que, al lado suyo, tiene esta imagen centenaria, la imagen de Nuestra Señora del Corito, y que han habido, muchos sacerdotes, en este momento, que durante, estos 100 años, han cuidado, han custodiado, la imagen, han custodiado, esta devoción, nos podría usted, hablar un poco, acerca de la imagen, acerca de, quienes, han sido, responsables, como le digo, de cuidar, y de custodiar, esta devoción, a Nuestra Señora del Corito. Bueno pues, ante la imagen, que vemos aquí, esta imagen, es del año, 1936, cuando empezó, pues la devoción, en el año, 1910, lo que se veneraba, era un cuadro, de la Virgen Dolorosa, ya en el año, 1935, ocho diáconos, ya para ser presbíceros, decidieron, entonces, comprar esta imagen, y dejarla, como regalo, y donación, al Seminario Mayor, y desde ahí, se empezó, pues, a venerar, esta imagen, que tenemos aquí, de Nuestra Señora del Corito, en su advocación, de la Virgen de los Dolores, bueno, y algunos de los rectores, que tenemos presentes, que han sido, pues rectores del Corito, y que ahora, ya son sacerdotes, en su entonces, en caristas, está el padre, Pedro Andrés Agudel Ospina, está el padre, Lucas Quintero Curado, y el padre, Camilo Andrés Castellano Rubio, son padres, pues, que están siempre presentes, en nuestros corazones, y que también, han pasado, por esta casa de formación, y, nos han dejado también, este legado, de la hoja, de la devoción, a nuestra madre del Corito. Claro que sí, y saludamos, en esta noche, de una manera, muy especial, a quien fue, rector, del Corito, al padre, Pedro Andrés Agudel Ospina, sacerdote, de nuestra arquidiócesis, y que hoy, se encuentra, presentando, prestando, perdón, su servicio, misionero, en la arquidiócesis, de Florencia, en Caquetá, allí, él hace parte, del equipo, de formadores, del seminario, mayor arquidiócesano, San José, de esta querida, arquidiócesis, y que hoy, nos acompaña, en esta noche, con algunos, de sus alumnos, Horacio, ya para ir terminando, cuéntenos, cuáles son esos preparativos, que se tienen ahora, para la celebración, de la fiesta patronal, por así decirlo, a nuestra señora, del Corito, que será, el próximo martes, 15 de septiembre. Claro que sí, ya se acerca nuestra fiesta, vamos a realizar un triduo, comenzaremos, desde el día, domingo 13, y culminaremos, el día, 15 de septiembre, día de la fiesta, de nuestra señora, de los dolores, y aquí pues, la tenemos, como nuestra madre, del Corito, durante estos días, tendremos, algunas celebraciones, litúrgicas, y de piedad, y los invitamos, también, desde ahora, para que estén atentos, y puedan seguir, las transmisiones, que se harán, de estas celebraciones. Claro que sí, entonces, son las palabras, de nuestro compañero, Horacio, rector, de la vocación, de la devoción, a nuestra señora, del Corito, en nuestro seminario, Padre Fabio, usted que también, recorrió, vivió como seminarista, esta gran experiencia, hemos escuchado entonces, esas palabras, de quien es el responsable, en este momento, de custodiar, en nuestra casa, de formación, esta centenaria devoción. Sí, Andrés Felipe, yo creo que, la Virgen María, pues nos acompaña, en nuestro camino, sacerdotal, María, es madre, de los sacerdotes, y naturalmente, pues madre, de todos, los que también, se van preparando, a la vida, sacerdotal, pero es madre también, de todos los cristianos, de todos los creyentes, la devoción, a la Virgen del Corito, pues es la devoción, a Nuestra Señora, de los dolores, y que devoción, tan significativo, en esta época, en este momento, de dolor, de angustia, por la cual pasa, la humanidad, que también, nosotros, nos sintamos llamados, a unirnos, a la Virgen María, a unir también, nuestros dolores, y a saber, y a saber que en ella, encontramos, como lo dirá, algún prefacio, a una madre, de consuelo, espiritual, en medio de nuestros dolores, y de nuestras angustias, de verdad, Andrés Felipe, que, nuestra Señora, del Corito, pues, nos acompaña, a todos, los que hemos, caminado la vida, del seminario, y cada vez, experimentamos, su protección, su maternidad, en nuestro camino, vocacional, y ministerial, allí, donde estemos, de verdad, que es muy, significativo, Cristian Mateo, que más, tenemos para compartir, en esta noche, no, ya, esta noche, pues, queremos como hablar, un poco, acerca de esta experiencia, nueva de la pastoral, como usted decía ahora, Padre Fabio, de ir por los medios, de comunicación, y hablar de la palabra, San Pablo, nos dice que, se debe evangelizar, a tiempo, y a destiempo, y este canal, este lugar, por este medio, queremos hacer llegar a ustedes, la palabra de Dios, queremos hacer llegar a ustedes, la presencia de Dios, por eso, los invitamos, para que, nos sigan, en nuestras redes sociales, en las redes de, la arquidiócesis de Manizales, en el Facebook, y en YouTube, y de igual manera, también, seguir las redes sociales, de nuestro seminario mayor, en Facebook, en Instagram, y en YouTube, donde, continuamente, estamos compartiendo contenido, que nos puede ayudar bastante, para nuestra vida de fe, para nuestra vida familiar, para este momento, que estamos atravesando, de pandemia, de encierro, para este momento, de dificultad, donde, a lo mejor, contemplamos tantas cosas difíciles, en la sociedad, la palabra de Dios, siempre es bálsamo, que sana, que restaura, y que nos ayuda a mirar, el futuro, con una esperanza nueva. Muy bien, Cristian Mateo, y Andrés Felipe, vamos, culminando, este encuentro, en esta noche, alguna palabra, final, algún mensaje final, para todos aquellos, que con tanta generosidad, nos han acompañado, en este instante, en esta transmisión. Claro que sí, Padre Fabio, que más que agradecerles, a todos ustedes, que han sacado, tiempo, para estar con nosotros, para compartir, nuestra experiencia, nuestra vida de fe, que alegría, poder saber, como decía, Cristian Mateo, llegar a ustedes, como dice, uno de los santos padres, en estos nuevos, aeropagos, de la evangelización, que son, las redes sociales, que es la internet, entonces, los invitamos, para que nos sigan, a través de nuestras redes sociales, para que también, se vinculen, a la transmisión, de la Eucaristía, desde el seminario, los jueves, y los domingos, entonces, sean todos ustedes, cordialmente, invitados, a vivir con nosotros, nuestra vida de fe, y recuerden, que como seminaristas, siempre, oramos por ustedes, oramos por sus familias, Padre Fabio. Agradecemos a todos, habernos permitido, en esta noche, llevar el seminario, a sus casas, y que el seminario, haya llegado, a cada una de sus salas, a cada una de sus familias, a cada una, de sus hogares, les acompañamos, con la oración, y con la plegaria, y terminamos este encuentro, deseando, e impartiendo, la bendición del Señor, para que bendiga, sus existencias, sus historias, sus vidas, todos sus proyectos, y se sientan, fortalecidos, y acompañados, del amor, y de la misericordia, del Señor, el Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda, sobre ustedes, Amén, muchas gracias, y hasta una próxima oportunidad. Amén, Amén,